Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros también otra vez, como ha dicho Belén, vuestra presencia y vuestra asistencia en estas fechas que ya están cerca de las Navidades. Yo voy a hacer una distensión y una intervención sobre la situación de la contratación y la subcontratación en el sector de hostelería. Para ello, antes, yo creo que deberíamos ponernos en contexto. El proyecto que estamos realizando para nosotros es muy importante. Después de ver la evolución y el avance de la subcontratación en el sector de hostelería, a nosotros, como sindicato, como federación que representa a este sector, nos preocupaba muchísimo cómo estaba cambiando la organización del trabajo, qué consecuencias estaba teniendo la subcontratación en los ritmos del trabajo, en la organización del trabajo y en la salud de las personas que trabajan en la hostelería y muy concretamente en los departamentos de los hoteles. Creíamos y creemos que es muy importante tener un estudio empírico de cuál es la situación, de cuáles son las consecuencias de estos cambios estructurales y estos cambios organizativos en las personas para, después, plantear a todos los niveles y en todos los ámbitos, no solamente los resultados de este estudio, sino también cuáles son las propuestas que vamos a generar para que, en la medida de lo posible, se puedan solucionar. La subcontratación o contratación de servicios en las empresas es algo que es legal. Desde nuestro marco legislativo, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 42, habla de la contratación y subcontratación de servicios. No solamente habla de eso, sino de las mínimas responsabilidades que tienen las empresas al hacer una contratación o subcontratación de servicios, tanto la empresa que contrata como la que es subcontratada. La legislación, si es cierto, que en ese artículo 42 es muy laxa. Tiene pocos compromisos y pocas obligaciones. Más allá de comprobar y testificar que tienen hechas las cotizaciones sociales, las cotizaciones de seguridad social, pues no va mucho más allá. Algo más también en cuanto a la responsabilidad subsidiaria de la empresa que contrata respecta a las obligaciones salariales de las personas contratadas por la empresa subcontratista. Pero tampoco hace ninguna distinción específica de qué actividades se pueden o no se pueden contratar o subcontratar. Es completamente amplio. Dice las actividades que se desarrollen en la empresa. Por lo tanto, dice lo mismo, tiene el mismo carácter. Una actividad, llamemos auxiliar o una actividad, como puede ser la seguridad en una empresa, o una actividad, llamemos especializada, como puede ser los servicios informáticos o la prestación de…, que una actividad nuclear o principal de una empresa. Como en los hoteles puede ser la recepción del hotel, el servicio de restauración o los departamentos de pisos. No hace esa distinción de si esto es así o esto se puede hacer asado. Entonces, dice, bueno, las empresas al final, bueno, pues pueden subcontratar, por decirlo de alguna manera, todo. Dice, está dentro de la política de la empresa en cuanto a qué quiere, qué no quiere, cómo quiere llevar su organización del trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí, en las actividades que se pueden o no se pueden contratar o subcontratar como servicios prestados, es donde tenemos, claro, el primer problema y donde, desde luego, después, en función de cómo se haga ese servicio, de cómo se haga esa subcontratación y las consecuencias que tiene, pues vamos a tener los primeros problemas. Porque, como decía, no es lo mismo subcontratar servicios auxiliares, actividades auxiliares o especializadas, que es servicios nucleares, ¿no? Porque, en general, los servicios auxiliares o los servicios especializados tienen su marco convencional. Dice, aunque sean subcontratados, en general van a tener también un marco convencional que les da cobertura a esos servicios, porque hay empresas que se dedican a eso, o de manera especializada o de manera auxiliar. Entonces, bueno, dice, hay servicios que, cuando han sido subcontratados, que desde hace muchísimo tiempo, dicen, tienen y se han convertido en sectores que han negociado sus marcos convencionales y, por lo tanto, la aplicación de los marcos convencionales está clara. El problema es cuando esas actividades que se desarrollan en contrato o subcontratan las realizan empresas que no son especializadas, sino que el único motivo y el único objetivo por el que han sido subcontratados los servicios es por un, como decía en el vídeo Chema, dice, un simple ahorro de costes y traspaso del riesgo. Traspaso del riesgo del personal a la otra empresa, incluso, sobre todo, principalmente, a las personas que desarrollan ese trabajo. E incluso, en esas circunstancias, a las malas, dice, tienen que tener su marco sectorial de aplicación, donde están reguladas sus condiciones salariales, económicas, sociales y laborales. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando estos servicios se prestan por empresas, como decía, que no son nada especializadas y que nada más tienen estos objetivos y que nacen al albur –porque las empresas multiservicio son muy antiguas–, nacieron al albur de la legislación de las ETTs. Para saltar y trasgredir lo que era la legislación de las ETTs y, sobre todo, en aquellas actividades con mano de obra intensiva, se crean estas empresas multiservicio. Dice, no tengo las obligaciones de las ETTs y me escudo por la pendiente, me escudo por detrás para prestar esos servicios de una manera bastante torticera. Y ahí empezamos, desde hace bastantes años, la lucha y empezamos la confrontación con este tipo de actividades, con este tipo de empresas multiservicio, que aprovechaban ventanas, llamémosle de oportunidad, cuando los marcos sectoriales estaban en ultraactividad para firmar convenios de empresa y no incurrir en concurrencia temporal con los convenios sectoriales. Dice, esto estaba bastante limitado en cuanto a las posibilidades que tenían de hacer estas actuaciones y, por lo tanto, poner otras condiciones encima de la mesa o de ponerlas para el personal que contrataban. Y esto eclosiona con la reforma laboral. Eclosiona con la reforma laboral cuando les da la oportunidad de hacer convenios de empresa que tengan prevalencia sobre los marcos sectoriales de aplicación. Dice, existían, tenían sus limitaciones y eclosionan con la reforma laboral. La reforma laboral le da estas facilidades. Se empiezan a hacer marcos de empresa, marcos convencionales de empresa, en muchas de estas empresas, tanto de las que había como de las que nacen, con esa oportunidad que les da la legislación. Y nos empezamos a encontrar con que son múltiples y diversas las actividades donde empiezan a trabajar, donde empiezan a subcontratar servicios. En concreto, en el sector de hostelería, ¿dónde es donde más, tanto en volumen como en cantidad, están haciendo estas subcontrataciones? Principalmente en el departamento de pisos, pero ya en algunos sitios también, en recepción o en servicios de restauración. O sea, como decía al principio, esto puede no tener límite. Puede no tener límite, dice, porque la legislación, el estatuto de los trabajadores y la legislación mercantil no marca ningún límite, no marca ninguna condición. Por lo tanto, es desde la actividad, desde la acción sindical, desde donde solo y exclusivamente podemos hacerle frente. Solamente desde ese punto de vista podemos hacerle frente. Como, además, el objetivo de estos tipos de contrataciones, como decía antes, era principalmente el evadir riesgos de las empresas y el que sea más barato hacer el servicio, nos encontramos con que las condiciones se han visto reducidas, producto de esos convenios de empresa, a la mitad de los salarios. Prácticamente ninguna de estas empresas control sindical, porque hay muy pocas donde podamos llegar, donde las condiciones laborales que hay en esos convenios son totalmente mínimas, que se caracterizan por dos elementos principales, y es salario mínimo interprofesional y jornada máxima anual. Dice, a partir de ahí se conforma un convenio colectivo, ¿no? Bueno, pues ante esta situación y viendo dónde están concretamente los problemas en el sector de hostelería y en muchos otros sectores, porque lamentablemente hay otros muchos sectores donde estas actividades y esta subcontratación de actividades se producen más o menos de la misma manera. Es más, dice, los marcos convencionales de empresas, de estas empresas de multiservicio, sobre todo, sobre todo, el tamaño de su convenio viene dado por las actividades donde desarrollan sus servicios o donde prevén que puedan realizarlos. O sea, yo he encontrado, hemos visto, convenios de cinco páginas, de las cuales dos o dos y media eran las actividades donde querían prestar servicios. O sea, imaginaros lo que es la calidad del convenio y, sin embargo, las actividades donde querían prestar sus servicios. Es, bueno, pues totalmente abusivo, totalmente abusivo, más allá de la legalidad que se quiere cubrir en cuanto al respaldo mercantil, incluso el respaldo jurídico y legislativo laboral. No obstante, dice, lo que sí es cierto es que desde la acción sindical hemos buscado no solo resquicios, sino también formas y hemos buscado y encontrado acciones con las que combatir esta situación. Lamentablemente es de difícil eliminación, pero desde luego sí, en cuanto a poner estas situaciones se ven cada vez más en brete dentro de la opinión pública y dentro de todos los ámbitos. Y aquí es lo que yo creo que más importante debemos de tener en cuenta, ¿no? Debemos tener en cuenta y, además, seguir trabajando y seguir apoyando la situación. En cuanto a las actividades sindicales, la acción sindical que estamos llevando contra esta, yo diría, lacra, que es la reducción de condiciones laborales de una manera tan torticera como son las actividades que realizan estas empresas multiservicio. Desde nuestra Federación de Servicios llevamos dos largos años. Dice, empezamos hace bastante, pero principalmente desde después de la reforma laboral llevamos, por lo menos en los dos últimos años, denunciando públicamente esta situación y lo hemos denunciado en todos los ámbitos y niveles, en todos los foros donde hemos podido llegar, donde nos hemos movido para poder emitir nuestra opinión y debatir cuáles son las situaciones y las consecuencias. Así, hemos estado en el Parlamento Europeo, hemos estado en el Parlamento de España, hemos estado en bastantes también parlamentos de comunidad autónoma, comunidades autónomas, en muchos medios de comunicación, en la inspección de trabajo, en comisiones paritarias de convenios colectivos, haciendo manifiestos conjuntos con otros actores también afectados, como son asociaciones profesionales. Hemos denunciado la ilegalidad de muchos de esos convenios de empresas multiservicio, con un éxito yo creo que bastante importante, porque al final, como se conforma, como decía antes, el convenio colectivo a partir de unos mínimos, como son la jornada máxima y el salario mínimo interprofesional, y en muchos casos, deprisa y corriendo, para poder ponerlo en marcha, pues técnicamente la negociación de esos convenios, la realidad es que ha sido nula ninguna. Y hemos logrado demostrar en los juzgados, en la Audiencia Nacional, que una gran parte de esos convenios estaban negociados con quien no tenía representatividad para firmarlos, porque se firmaban principalmente con representaciones unitarias de trabajadores que no tenían ámbito de representación de toda la empresa donde se aplicaban los convenios. Y, afortunadamente, el éxito de esas demandas nos ha llevado a poder incrementar no solo la denuncia, sino, desde luego, la evidencia de la situación. Pero no nos hemos quedado tampoco solamente ahí. En las empresas principales, desde las secciones sindicales y desde los sectores, también se han hecho un trabajo importante ante estas empresas multiservicio. Hemos llevado, y en algunos sitios con más éxito, en otros con menos, propuestas de negociación colectivo en los marcos sectoriales de hostelería, donde hemos intentado y seguimos intentando, en unos sitios prohibir o que no se puedan hacer sus contrataciones, en otros sitios lo que hemos logrado es que el compromiso de las empresas principales, de que si hay subcontratación, tienen ellas el compromiso de que se tienen que tener las mismas condiciones y los mismos salarios a las empresas que subcontratan. También en las comisiones paritarias de diferentes marcos, como el marco estatal de hostelería, el acuerdo marco de hostelería, donde estamos discutiendo con la patronal de hostelería y de hotelería una solución desde la negociación colectiva a estas situaciones. Dice, de momento, en fase de negociación. Veremos a ver lo que da de sí, pero, desde luego, sí tenemos ya encima de la mesa el compromiso de su discusión. Y, por último, también hemos llevado estas propuestas y estas situaciones a, como decíamos, en el Parlamento de España para que se haga un cambio legislativo en este sentido. Dice que es principalmente por donde directamente se podría y se debería atajar esta solución. Porque, mientras que no cambie lo que cambió la reforma laboral o no cambiemos la legislación de las subcontratas y contratas de servicios, dice que seguiremos teniendo este problema. Como veis, no es solo desde un aspecto, desde un ámbito, desde un nivel, desde donde estamos trabajando para intentar cambiar esta situación, sino que es la diversidad y el conjunto de todos estos niveles y de todos estos ámbitos y foros desde donde intentamos cambiar la situación. Creemos que garantías ahora mismo no tenemos de que esto se pueda cambiar, pero lo que sí es cierto es que ruido vamos a seguir haciendo. Y ruido vamos a seguir haciendo, desde luego, con el apoyo y la ayuda de todos vosotras y vosotros. ¡Gracias!